Lo primero que tenemos que hacer para conectar nuestras MetaQuest 3 a un ordenador es descargar la aplicación de Oculus para ordenador No te preocupes porque en la cajita de la descripción te dejaré los enlaces correspondientes Una vez la tenemos instalada procedemos a abrir la aplicación y seguimos los pasos correspondientes a la configuración Seleccionamos el modelo de Quest que queremos configurar, en este caso es MetaQuest 3 Y como veis nos aparecerán dos opciones para poder conectar nuestras Quest Si lo hacemos vía cable os dejaré en la cajita de descripción varios cables compatibles Simplemente sería conectar el cable y darle a continuar Pero le voy a dar a la opción de Air Link que es la opción inalámbrica de conectar Quest a un ordenador Le damos a continuar y ahora nuestras MetaQuest 3 Y bueno ya nuestras MetaQuest vamos a ir al apartado de configuración vale Que es este icono con el fondo verde y la rueda rentada Hacemos clic en él y nos centraremos en el apartado de sistema Y buscaremos el apartado de Quest Link Hay que activar esta opción para poder acceder a las aplicaciones de realidad virtual para PC Hacemos clic en él y nos sale una nueva opción que pone iniciar Quest Link Simplemente hacemos clic en él Si lo estamos haciendo inalámbricamente como es en el caso le daremos a activar Air Link Aquí nos sale ya el nombre de nuestro ordenador y le daremos a emparejar Esperaremos unos segundos Y ahí tenemos que confirmar el código de emparejamiento Segurándonos de que este código es el mismo que está en la aplicación de Quest para ordenadores Simplemente volvemos a nuestra realidad Y como veis es el mismo número Así que simplemente deberemos de darle aquí en la aplicación de Oculus Darle a confirmar y el código de emparejamiento está confirmado Simplemente colocamos las gafas Nos volvemos otra vez a nuestras MetaQuest Vamos a la parte de configuración Y le damos a continuar Como veis ya tenemos las MetaQuest conectadas a nuestro ordenador Ahora simplemente le debemos de darle a iniciar Como veis aquí pone que faltan requisitos Pero esto simplemente es que mi conexión Wi-Fi ¿Vale? Que está conectada Las MetaQuest están conectadas a un repetido Wi-Fi La intensidad es muy baja Y tampoco tiene la banda de red ni el ancho de canal Que Meta recomienda para que la aplicación funcione correctamente ¿Vale? Pero bueno Simplemente nosotros podemos iniciar la aplicación igualmente Le damos aquí y le volvemos a dar a iniciar Y ahora simplemente se está iniciando la aplicación de Oculus en nuestro ordenador Pero que nosotros podemos visualizarla y manejarla desde nuestras MetaQuest 3 Y nada aquí aunque no se ve en la parte de arriba Estás cargándose con el logo de Meta La aplicación de Oculus para nuestro ordenador Y como veis se nos abren diferentes ventanas La ventana principal es una ventana en la cual podemos encontrar los diferentes juegos y aplicaciones Que hay para las MetaQuest en el apartado del ordenador También nos encontramos abajo un menú inferior Que por ejemplo en este apartado encontramos la configuración de Light Link Si queremos ajustar automáticamente la velocidad de los bits para mantener el rendimiento En función de las condiciones de la red Podemos ponerla en dinámica En fija eso ya dependiendo de vuestra conexión Y dependiendo de cómo os va de fluido Pues podéis cambiar estas pequeñas cosas ¿Vale? Aquí también tenemos la opción de poder salir de Light Link Tenemos la versión de biblioteca Que es las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro ordenador Los juegos que tenemos instalados en nuestro ordenador Como veis tengo MetaHorizon, Google Earth, RichieSplank Si tenemos actualizaciones o también si queremos la lista de deseos También tenemos una sección de explorar los eventos Si hay eventos por ejemplo en Horizon Worlds O en otro tipo de aplicación Pues podemos ir allí También podemos editar nuestro avatar Aunque lo hace de forma a una ventana exterior ¿Vale? Por el navegador, encontramos el apartado de notificaciones También encontramos un apartado de configuración En el cual podemos configurar diferentes apartados de las gafas Como el audio que hemos visto, el sistema guardián Los gráficos si los queremos que vayan más suaves o no Un panel de control con opciones a no molestar Y experimentos que están como por ejemplo Ocultar los controles del panel O incluso ponerte un reloj de pulsera en nuestro avatar También tenemos un apartado de social Aunque todos estos cambios hay que hacerlos mediante el ordenador Y también tenemos una funcionalidad de poder ver los monitores que tenemos Yo en este caso tengo dos Aquí podéis ver que es el monitor en el cual tengo la aplicación de Oculus abierta Y en el monitor dos es, en este caso estaba grabando el audio Simplemente eso, tenemos aquí Depende de los monitores que nosotros tengamos Podemos entrar en ellos y podemos interactuar con ellas Aquí estás viendo un pequeño spoiler Sobre la nueva página web y el apartado descubriendo a Quest En el cual encontrarás tutoriales para sacarle el máximo rendimiento a tus gafas de realidad virtual de meta Así que te animo a que te suscribas Ya que en la estaña de comunidad diré cuando estarán disponibles estos pequeños tutoriales Y que espero que os sirva de ayuda Y bueno, simplemente pues ahora iríamos al apartado de aplicaciones Y aquellos juegos que nosotros tenemos instalados Pues simplemente le daríamos clic Y se nos abriría, en este caso por ejemplo he abierto Google Earth Se nos abriría la aplicación y por lo tanto nosotros estaríamos jugando a esta aplicación De manera inalámbrica teniendo el ordenador como la potencia gráfica Y las gafas como nuestro visor de gafas de realidad virtual de ordenador Nada más, simplemente te quería enseñar de forma muy sencilla A cómo puedes conectar las MetaQuest 3 a tu PC Sacarle más rendimiento a la MetaQuest 3 Mira alguno de estos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós